Música Este vídeo está patrocinado por Ludus Belli, tu tienda de confianza para wargaming y juegos de mesa. Pincha en el link de la descripción para visitar su página web o pásate por la tienda en la calle Zaragoza número 14 en Mostoles, Madrid. ¡Te esperamos! A mi benefactora, confío en que esta misiva alcance la frontera nulamiana antes del resplandor de la Lunacast. Vuestras advertencias no eran exageradas. Ulfer Khan se encuentra al borde de la ruina. El lobo ha transformado esta orgullosa ciudad en nada más que una mesa de banquetes para él y sus engendros bebedores de sangre. Cuando Gis desciende y cae a oscuridad, merodean en la noche, arrancando a víctimas agullantes de las camas para despatarrar sus cuerpos exangües sobre los adoquines. Espectros se arremolinan y chillan por las torres. Enterradores sin rostro arrojan a los vivos a fosas comunes y los sepultan, vivos, bajo montículos de tierra recién excavada. Cráneos inmensos, fruto de la magia amatista, barren la ciudad, convirtiendo cuanto encuentran en trozos de cristal púrpura. Y siempre, en la distancia, uno puede percibir la negrura devoradora del nadir de Sís, observándonos hambriento como la ciudad maldita mientras se acerca cada vez más al borde del abismo. Solo la fe puede evitar tal destino. En tanto el pueblo ya no mantenga viva la llama de la esperanza, Ulfer Khan no se deslizará al olvido. Por desgracia, la esperanza es un lujo raro en estos días oscuros. Los vivos de Ulfer Khan superan poco en humanidad a un cadáver recién levantado. El terror constante ha hecho añicos la pasión y el fervor de estas almas desgraciadas. Francamente, me asquean tanto como los espurios del lobo. Mas no todas las almas mortales de esta infortunada ciudad se han entregado al desespero. Hay quienes aún podrían resultar de uso en nuestra causa. Con la bendición del dios rey, he reunido en mi vera una banda de exsoldados, vástagos desterrados y mercaderes avariciosos. Proscritos y canallas tal vez. Pero destronarían gustosos al vampiro usurpador con una estaca de acirita enterrada en su negro corazón. Poco confío en ellos. Pues si algo he aprendido en mi larga carrera es el valor del cinismo. Más con gusto los usaré para destruir a Raducar, el lobo. No soy un iluso respecto a nuestras probabilidades. Raducar es una criatura maldita tanto como un guerrero feroz. Antes de convertirse en una bestia de la noche, el lobo ya era un tirano cuyo nombre escalofriaba a reyes y emperadores. En la no vida, ha subyugado a esta ciudad y ha reunido una corte blasfema de monstruos y adoradores de la muerte, siempre prestos a sus órdenes. Se oyen hasta rumores de que ha experimentado con hechizos prohibidos en un intento de incrementar aún más su poder. Yo mismo he sufrido la tierna misericordia de sus torturadores en las mazmorras bajo la ciudadela de Ébano. Dichas heridas no hacen sino alimentar mi determinación. No hay monstruo invulnerable ni abominación que pueda evadir a la justicia para siempre. Mi voluntad no ha vacilado desde mi última misiva. Acabaré con el reinado del lobo o moriré en el intento. Jelsen Darrock, antiguo miembro de la Orden de Azir Posdata, enviaré mi segunda comunicación en 10 periodos. Si no recibís esto, podéis considerar que mi misión ha fracasado y he perdido la vida. Una era de conflictos Los reinos mortales resuenan con el tronar de tambores de guerra. Grandes ejércitos y dioses vivientes recorren estas 8 vastas extensiones de magia cristalizada, enfrentándose en combate apocalíptico en campos de batalla surcados de cadáveres y espadas rotas. Sigmar, el dios rey, ha enviado a sus campeones más poderosos a rechazar a las hordas de los dioses oscuros del caos. Enemigos eternos de los mortales que tratan de hacerse con las almas de todos los seres vivos. Pero mientras esta antigua rivalidad entre sus ejércitos celestiales del rey y los salvajes adoradores del caos escala en un estallido de violencia sangrienta, otros poderes tratan de asegurar su propia ascensión. Los largos planes de dominación de Nagas, el nigromante supremo, han dado sus frutos al engendrar el monstruoso Nadir de Siis en el núcleo del Reino de la Muerte. Este vórtice devorador consume inframundo tras inframundo, arrastrándolos hacia él de forma inexorable. Las duras tierras que rodean el Nadir se encuentran ahora bañadas en magia amatista, la esencia pura de la muerte. Bajo el mando de su aterrador señor, legiones de soldados muertos y putrefactos, apariciones espectrales barren todos los frentes, pasando a los vivos por la espada allá donde los encuentran y asegurando vastos territorios nuevos en nombre del nigromante supremo. Al mismo tiempo, los tiranos no muertos y las criaturas de la noche descubren que sus poderes viles se incrementan gracias a la miasma de la magia oscura. Con sonrisas crueles y ansiosas, surgen de sus cubiles en busca de almas para reclamar nuevas víctimas de las que alimentarse. No hay duda de que la muerte se ha levantado para cobrar sus deudas. Los cimientos de lo que se convertiría en la ciudad de Ulferkan se establecieron en los primeros días de la era de los mitos. Tres grandes dinastías nobles de ascendencia azirita, las casas Alten, Bosheim y Gaunt, construyeron una gran fortaleza en los acantilados del norte de Starkoron. El ventoso inframundo isleño, de riscos escarpados y planicias aullantes, se ubicaba cerca del núcleo de Siis, donde por entonces las mareas de magia amatista tenían la estabilidad suficiente para permitir la vida de los mortales. Lo poblaban almas que creían con fervor en el poder de antiguos linajes y familias. Legados dinásticos tan orgullosos y fuertes que continuarían incluso tras la muerte. Los colonos aziritas aprendieron a vivir en paz con los espíritus de la tierra. Casas nobles, vivas y muertas gobernaron bastión luto con sabiduría y firmeza. Lo que comenzó con una ciudadela rodeada por chozas prebellas desperdigadas, se convirtió en una bulliciosa metrópolis de calles neblinosas y torres que dominaban el Golfo Cormortifus y fue llamada Bastión Luto. Starkoron engendraba gente dura, para quienes la guerra era parte de la vida. Su fuerza se puso a prueba como nunca en el albor de la era del caos, cuando los dioses oscuros vertieron sus odiosas legiones sobre la realidad. Bastión Luto se descubrió aislado y rodeado por enemigos sedientos de sangre. Aunque su formidable flota hizo encallar a no menos que seis flotas invasoras de herejes depredadores en las rocas de la bahía de Banshee, acabó hecha a trizas por una hueste de Slaung el Saqueador, el príncipe demonio del dios de la sangre. Slaung asedió Bastión Luto durante varias estaciones y sus cañones de asedio pulverizaron las murallas de la ciudad. Fue en este momento de esperanza vacilante que se avistó una nueva flota de naves, venida del Cor Mortifus, liderada por una monstruosa carraca de tres mástiles cuyas velas negras exhibían la imagen de la cabeza del lobo, enseñando los dientes. Al principio, los grandes príncipes creyeron que anunciaba la llegada de más incursores bárbaros. Quizá también lo creyeran los invasores del caos, hasta que la flota recién llegada comenzó a arrojar misiles de balistas y lluvias de metralla, abriéndose paso a través de la armada hereje hasta los acantilados de Stargaron. Figuras de dos metros y medio, envueltas en pieles, saltaban desde la borda de la nave del lobo al oleaje sanguilonento, empuñando bardiches y protegidos por laminillas de cuero. Estos guerreros eran los Kosargi, una compañía de ogros curtidos en batalla y oriundos del inframundo helado de Kosargi, que luchaban y mataban al servicio del vampiro Raducar el lobo, el caudillo más temido de la franja Nihilad. Moles imponentes, Raducar y sus guerreros cayeron sobre la hueste de Slaung ante las puertas del bastión luto. Las pérdidas del vampiro no fueron insignificantes. Muchos de los Kosargi murieron antes de que Raducar matara a Slaung el saqueador, hundiendo la espada en el corazón del príncipe demonio y saboreando la hirviente lluvia escarlata que brotó de la herida. Muerto Slaung, su hueste perdió la entereza y los invasores fueron asesinados, del primero hasta el último. Con seguridad, las gentes del bastión luto se creyeron aún condenadas, pues los cuentos sobre la crueldad del lobo se susurraban en cada confín de las tierras interiores. Pero Raducar acudía a la ciudad no como conquistador, dijo, sino como salvador. Vendrían más invasores, prometió, y sólo la fuerza del lobo y sus Kosargi los mantendría a raya. Cuando le preguntaron qué quería a cambio de servicio, el vampiro sonrió, exponiendo los colmillos ensangrentados. Sólo un puesto entre la nobleza del bastión luto, insistió, un asiento en la mesa de los grandes príncipes, y, quizá, la oferta voluntaria de sangre suficiente para saciar su hambre. Sin duda era un precio justo, en vista de lo que pasaría si otra hueste del caos caía sobre la ciudad debilitada. Pero era un trato envenenado, y los líderes de las grandes casas lo sabían. Pero la alternativa era dejar la ciudad indefensa ante la ira de sus enemigos herejes. Así, los señores del bastión luto invitaron al lobo a cruzar sus murallas, y, al hacerlo, se condenaron a sí mismos y a su gente a un destino terrible y prolongado. El descenso de bastión luto a la ciudad de Pesadilla, que es hoy, no ocurrió de la noche a la mañana. Durante un tiempo, al menos, hubo un acuerdo entre los grandes príncipes y su nuevo aliado, que reclamó la ciudadela de Ébano, la antigua y orgullosa fortaleza erigida por los fundadores de la gran ciudad como su dominio. Con la fuerza de los kosargi y su entera disposición, su osada demanda no pudo rechazarse. Reunió a su alrededor una comitiva de monstruos, lacayos y criaturas de las horas oscuras, la corte sedienta, que atendía cada una de sus órdenes. No fue simple suerte lo que llevó a Raducar a Stargoron. Con la disminución del poder de la magia de la muerte en las tierras anteriores y las ciudades costeras que había depredado durante siglos convertidas en cenizas, no podía matar a placer como antaño. Además, a Raducar lo guiaba el destino. Un antiguo progenitor de su dinastía, cuyos extraños dones proféticos se habían probado verdaderos una y otra vez, habían proclamado que en Stargoron ascendería Raducar el lobo a la verdadera grandeza. Aunque pareciera un lugar desolado a sus ojos, a Raducar le aseguraron que este inframundo remoto pronto se transformaría en un potente manantial de magia nigromántica. Bajo el mando del vampiro, una paz inquieta se asentó en Bastión Luto. Duraría cientos de años. Raducar el lobo rumiaba en las torres de su fortaleza robada, mientras la nobleza y los vasallos campesinos de la ciudad existían como siempre lo habían hecho, viviendo sus vidas mortales y breves bajo la sombra del monstruo que habitaba entre ellos. Salvo por los desgraciados sacrificios que hacía cada día para saciar la sed del vampiro. Incluso, cuando la tempestad de Sigmar estalló en los reinos, la melancólica Stargoron permaneció jena a las grandes guerras que se luchaban en otra parte. Hasta que el mundo se quebró. Hasta que con un torturado grito de magia que resonó por los reinos mortales, estalló el necroseísmo sisiano. El nacimiento del nadir sisiano alteraría para siempre el tejido de los reinos mortales. En un acto de crueldad megalómana, el gran nigromante Nagash invirtió el equilibrio mágico del reino de la muerte. La energía arcana en el borde distante de la esfera del reino, tan aplastante que ni las criaturas no muertas podían existir allí, fue arrastrada hacia el centro de Sis y el vórtice de la nada que había sido invocado allí. El inframundo de Stargoron, que yacía en el centro calmo del reino, donde la magia permitía la vida mortal, fue arrastrado al mismo borde del abismo. Bastión Luto circundó la orilla del nadir y la misma materia física de la ciudad quedó dividida por fuerzas increíblemente poderosas que ahora se habían apoderado de ella. Varios distritos se deshicieron como puñados de ceniza, habitantes y calles arrojados al torbellino nigérrimo que flotaba sobre la ciudad. Mientras los mortales del Bastión Luto se veían asolados por multitud de horrores, el vampiro Raducar se descubrió lleno de poder. La maldición antinatural que imbuía su ser y le otorgaba fuerza y vida eterna era potenciada por la miasma de magia amatista que inundaba las tierras interiores. El lobo ya no acecharía en las sombras, alimentándose de ellas. Era hora de que se alzara. Cuando una noche impenetrable cayó sobre Bastión Luto, el vampiro y su corte salieron de la ciudadela de Ébano. Exultantes por su poder incrementado, emprendieron una purga homicida, matando a todo mortal que sospecharan que fuera una amenaza para el gobierno de Raducar. Dinastías nobles fueron masacradas de la noche a la mañana. Solo unos pocos a quienes Raducar juzgó útiles recibieron el beso de sangre y fueron transformados en vampiros. Los distritos quedaron surcados de cadáveres pálidos. Se mantuvo con vida a los mansos y a los sérviles. Raducar quiso asegurar una provisión constante de vitae fresca, de la que alimentarse. El vampiro decretó que la ciudad sería renombrada Ulferkan. Como se decía, Festín del Lobo, en su áspera lengua. Cuando al fin brotó una chispa de albor entre las brumas matinales, el yugo de hierro del lobo sobre Sargoron era indiscutible. Pero para la población aterrorizada que había sobrevivido a los excesos de la noche, el verdadero horror acababa de comenzar. Sin oposición, los gobernantes vampíricos de Ulferkan satisicieron cada ansia depredadora, transformando la gran ciudad en un matadero. Era un lugar gobernado por el miedo y la sombra, en la que la vida valía menos que nada y la esperanza no era sino un recuerdo deslucido. Para los habitantes de Ulferkan, que trabajaban con Ahinko en las flotas balleneras y las granjas de sangre de ciudad, la existencia sabía convertir en una rutina entumecedora y erosiva, puntuada por actos de necesidad repugnante. Para saciar el hambre de los vampiros, se han levantado fuentes de piedra en las plazas de la ciudad, bordeadas por colmillos de marfil fantasmal. Antes de que la estrella alta aparezca cada noche, el pueblo llano se acerca a esos monumentos macabros y se abren las palmas con estas protuberancias afiladas. La sangre se filtra a las piletas, manando por acueductos serpenteantes que llevan el tesoro carmesí a las profundidades de la ciudad de Ébano. La exsanguinación es ahora el castigo para cualquier crimen, no importa cuán insignificante. Los reos son estacados y desangrados a lo largo de varias semanas o arrastrados ante las puertas del cubil de Raducar y dejados allí, atados y aullantes para que los vampiros los devoren como prefieran. Estas prácticas barbáricas ya son un modo de vida. Ningún mortal se atreve a poner en pie en las calles de Ulfrican de noche. Atraídas por el aura oscura arremolinada en torno a la ciudad, bandadas de murciélagos carroñeros y enjambres de extrañas ratas de ojos centellantes asolan las calles en las horas crepusculares. La comitiva de psicofantes, cortesanos y abominaciones del lobo emerge de portales macabros y túneles para darse un banquete y el ruido de sus excesos libertinos resuena por toda la ciudad. Parte de la población ha intentado huir emprendiendo un viaje horrible a través de los riscos de Stargorand hacia el mar abierto y quizá la libertad. Apostar cuán lejos llegarán estos valientes necios antes de que los agarren y devoren horrores nocturnos se ha convertido en un pasatiempo morboso para el populacho. Sólo los vecindarios exteriores de la gran ciudad son habitables para los mortales. Aquí se erigen mugrientos poblachos y chabolas en los que se apretujan miles de mortales cedrinos de ojos opacos en una existencia precaria mientras sirven los caprichos de Raducar y su progenie. Los espías del lobo se aseguran de que cualquiera muestre una chispa de desafío o fe en su salvación se ha identificado con rapidez y marcado para el ensanguinado. Algunos reciben puestos de poder escaso y la esperanza de evitar los horrores que sufren los suyos. No es más que una ilusión, pues al final todos acabarán condenados. Más allá de estos distritos, la asfixiante aura del nadir de Sís ha transformado vastas regiones de Ulferkan en zonas deformadas cuyos horrores desafían la comprensión. Jardines de rosas de espinas negras que enredaban y absorben la vida de quienes se acercan demasiado. Tumbas imbuidas con una conciencia terrible que ansía atraer a los vivos a la fría tierra. Canales llenos de sangre cuyas profundidades serpenteantes se retuercen y giran. Lo que es peor. Los necromantes de Raducar han invocado avalanchas conscientes de cadáveres y tierra de tumba para proteger sus más preciados secretos. Estas oleadas se agitan y azotan la ciudad devorando a cualquiera tan necio como para entrar en los distritos prohibidos de Ulferkan. Mientras hace varias estaciones que Raducar el lobo apenas se ha dejado ver por la gente rota de la ciudad se habla entre susurros de los rituales horribles que el vampiro lleva a cabo en las cámaras de tortura y las mazmorras de la ciudad de Ébano y de los hechizos necrománticos que ha usado para asegurar que sus leales ogros Kosargi los sirvan en la perpetuidad. Ulferkan es una ciudad al borde de la ruina e incluso ahora hay quienes arriesgarían sus vidas y sus almas para salvarla. Señores de la ciudad maldita la aristocracia vampírica que gobierna ahora Ulferkan tiene libertad para satisfacer su cruel sed de sangre y multitud de siervos letales que hacen cumplir su voluntad más allá de las torres de la ciudad de Ébano. Raducar el lobo Raducar es el tiránico señor de Ulferkan un vampiro de poder y astucia antiguos cuya ambición solo se equipara a su salvaje crueldad. El lobo era un caudillo temido incluso en vida y asaltaba una ciudad tras otra mientras sus ejércitos arrasaban las costas de Osía y de Necros. La visión de su gran carraca el regalo del emparador y sus velas negras en el horizonte bastaba para provocar la huida aterrorizada de sus enemigos hacia la espesura de Sís. Cuando la forma mortal de Raducar comenzó a fallarlo y amenazar sus implacables conquistas el caudillo buscó activamente una tribu nómada de bestiales vampiros conocidos como los Vircos aceptando sus desafíos y exigencias de tributo. Con las manos desnudas mató al lobo de dos cabezas Vilnas, guardián de la tumba de Morkan y reclamó para sí la espada tumularia del legendario emperador vampiro un sable picado que inflige un terror mortal a quienes golpea. Como reconocimiento a sus hazañas Raducar recibió el peso de sangre de los ancianos Vircos y quedó para siempre maldito como una criatura de la noche. La naturaleza feral de la maldición de la tribu le proporcionó una fuerza aterradora y la vida eterna pero también le provocó una furia de sangre animal cuyo control requiere una determinación constante y ferrea. Raducar usó su nuevo poder para incrementar sus atrocidades y atar a su servicio a la horda ogra Kosargi pues para el lobo los simples humanos ya no eran soldados adecuados. Los misteriosos sires ancianos y sabios de sangre de los Vircos veían al imponente vampiro como un arma con la que cumplir sus propias metas y su sabio consejo guió a Raducar a muchas victorias y actos de atrocidad. Fue a instancias de ellos que el lobo llegó al inframundo frío y duro de Stargoron y a la ciudad que se convertiría en su cubil una ciudad que transformaría en un manantial de magia negromántica cuando la pesadilla del necrosismo silisiano se extendió por los reinos. Es fácil mirar al imponente Raducar envuelto en sus pieles blancas como la nieve abultadas por una fuerza apenas contenida y considerarlo un bruto estúpido. Hacerlo sería subestimar con resultados fatales la astuta mente del vampiro sin duda tiene grandes planes desea no solo gobernar sobre Ulferkan sino verla sacrificada al nadir para hinchirse de poder. Pero primero debe sofocar las últimas ascuas de esperanza que queden en la ciudad dando así lugar a un aura de miseria y desesperación que seccione al fin los raídos hilos de fe que anclan la isla de Sargoron al reino de la muerte. Para asegurar que ningún agente del dios rey o del panteón oscuro amenace sus intrigas Raducar ha utilizado el conocimiento necromántico de su chambelán el sabio Torhilius para crear filactelias de tumba arena llenas de piedra del reino pura protegen el espíritu maldito del vampiro frente a la muerte asegurando que de perforar una estaca o un rayo mágico el negro corazón de Raducar otra alma se consuma en su lugar. El lobo ha proporcionado también estos viles dispositivos a sus lugartenientes de confianza de modo que continúen sirviendo a sus órdenes. En vida os habría matado a todos en lo que dura un suspiro y usado vuestros huesos como mondadientes Podéis imaginar lo que voy a haceros ahora 視聴 o la c su o la el Los vircos Los vircos Los vircos Son rivales aterradores en batalla Capaces de hacer pedazos a sus rivales Con un destello borroso de estocadas El capitán de la guardia Halgrim Durante la purga de la ciudad El traidor capitán de la guardia Oleksandr Halgrim Se apresuró a jurar su lealtad Y la de sus guerreros a la causa del lobo Llevando a muchos vástagos nobles De la ciudad a las mazmorras del bastión luto A cambio El amoral soldado Buscaba el don de la maldición de los vampiros Pues llevaba mucho tiempo admirando la fuerza y su poder Desgraciadamente para Halgrim Varios de sus agentes se sintieron escandalizados Por su traición A los antiguos juramentos de proteger la ciudad De cualquier daño Ataron a Halgrim de pies y manos Y lo lanzaron a una cloaca Para que un enjambre de ratas Lo devorara vivo Aunque lo único que quedaba del Halgrim Fuera un esqueleto limpio de carne Raducar y sus negromantes Buscaron al capitán de la guardia Y lo levantaron como un agente Para que liderase a su Ulfenwatch Halgrim Volvió a su puesto Y mató con su alabarda A quienes lo habían depuesto Aunque no encontró la paz en el acto Reducido a un poco más Que un automata putrefacto Halgrim no siente nada más allá De su poderoso imperativo A cumplir todas las órdenes del lobo La guardia de la noche Kosargi Cuando sintió los primeros estímulos De empoderamiento Tras el necroceísmo siisiano Raducar exhibió La completa falta de piedad Que ha definido su existencia Masacrando a todos Sus ogros Kosargi Los temibles guerreros mercenarios Que lo habían servido con lealtad Durante siglos Mediante la magia negromántica Más repugnante Los levantó como colosos no muertos Para que continuaran sirviendo Como su guardia de la noche Completamente devotos Y casi imposibles de destruir En la muerte Los guerreros Kosargi Envueltos en pieles Sirven a raducar el lobo Tan fieramente como en vida Son sus carceleros Ejecutores y agentes Brutos cadavéricos Cuya ansia de carne No se ha calmado en la muerte Las pisadas estrepitosas de sus botas Hacen que los habitantes de Ulfercan Se escabullan Pues allá donde los Kosargi Vagan Pronto sigue la matanza Aunque son guerreros lentos y pesados Su carne putrefacta Puede absorber hasta las heridas más severas Mientras hacen oscilar Sus bardiches Y machacan a sus enemigos Hasta convertirlos en pulpa sangrienta La Ulfenwatch La guardia de Raducar Raducar precisaba una fuerza permanente Para mantener el orden en su ciudad Pero los humanos Sin importar cuán subyugados Y doblegados por el terror Eran demasiado endebles Para aventurarse En los distritos más espantosos De Ulfercan Por ello El lobo Hizo que su siervo Goslav El guardián De las criptas Vaciara Los jardines de cadáveres Y los túneles De las criptas Bajo la ciudad Para alzar Una legión de guerreros Esqueleto Para atarlo a su voluntad Como la temida Ulfenwatch Equipados con armas antiguas Y corazas de hierro Cubiertas De cardenillo Estos soldados sin carne Marchan por las calles De la ciudad En filas numerosas Dispensando justicia brutal Contra cualquiera Que quebrase el toque de queda O se interne En territorios prohibidos Pocas de sus víctimas Se rebelan Contra la tiranía De la Ulfenwatch Pues la mera señal Del desafío Resulta en la horripilante Ejecución pública Del perpetrador Despojados de cualquier Semblanza de piedad O emoción Los milicianos Esqueléticos De la Ulfenwatch Se lanzan Contra sus rivales Cortando y apuñalando Sin pensar En su propia supervivencia Los moradores De las tinieblas Las calles de Ulferkan Albergan Pesadillas inimaginables Enjambres de ratas Come carne Y murciélagos Ansiosos de sangre Horrores De piel pútrida Y cosas aún peores Torgilius Un antiguo miembro De la hermandad Académica De sepulcralistas Conocida como El Pacto Mortalis Torgilius Le dio la espalda A tan augusta compañía Para unirse A la corte del lobo En Ulferkan Llevando consigo La investigación Del pacto Sobre las filactelias Cargadas necróticamente Con tumba arena Raducar No tardó En encontrarle valor Al trabajo del viejo Y le ofreció Las herramientas Y recursos Para que continuara Sus estudios A perpetuidad Colmado ahora Del poder antinatural De la ciudad Al borde de la muerte Torgilius Quizás Sea el lugarteniente De mayor confianza Del lobo No solo ha descubierto Los secretos De la tumba arena Otorgando a su señor La capacidad De redirigir A otras personas Las heridas Que lo destruirían Sino que también Ha desarrollado La capacidad De proyectar A su voluntad A través De las alimañas Necrotizadas Que infestan De la ciudad De Ulferkan Esto le permite Espiar a la población Y a cualquiera Que se atreva a entrar En el dominio De Raducar Desde su guarida En el auditorio académico De Marcatumba Que ha transformado En un mortuorio Y laboratorio Para sus depravados Experimentos necrománticos Torgilius Lo ve Y oye todo Aunque prefiere Enviar a seres inferiores A cumplir sus órdenes Cuando la necesidad Lo exige Desata la totalidad De su fulminante Magia oscura Lanza rayos De oscuridad Necrotizadora Y envía Enjambres de alimañas No muertas Para que devoren A los enemigos Vivos Goslav El guardián De las tumbas La imponente Y demacrada Criatura Llamada Goslav Ha cuidado De las criptas Y las fosas De los jardines De cadáveres De Ulfercan Tanto Como cualquier Habitante mortal De la ciudad Puede recordar Alimentando Estos lugares Malditos Con centenares De almas frescas Para saciar Su conciencia Malévola En silencio El custodio De los jardines De cadáveres Trabaja duramente En su dominio Impío Ignorando el terror Aullante De sus víctimas Mientras las entierra Vivas Bajo montañas De tierra fría Pocos conocen El verdadero origen De este ser macabro Que oculta Su rostro Tras una máscara De huesos amarillentos Y habla solo Con un siseo Estertoroso Con una persona Moribunda Al jadear Su último aliento Algunos dicen Que antaño Fue un mortal Un hombre gigantesco Que pasó Tantos años Caminando por los terrenos Impregnados de muerte De Ulfercan Que él mismo Se volvió más Un cadáver andante Que un humano Otros juran Que Gorslav No es un único ser Sino que hay docenas De guardianes De las tumbas Todos Parte de una Horrepilante orden Que se alimentan De la magia vil Que se remueve En torno a cadáveres Recién enterrados Es cierto que Gorslav Puede llamar A los vientos de la muerte Para alzar a la novida A hordas tambaleantes De zombies O para rastañar Heridas enormes De su carne Podrida y picada Sin importar Que fue en el pasado Gorslav Gorslav parece carecer No te gusta hablar Huye idiota Y ve a esconderte Y reza Que no llegue A cogerte Atarte las manos Y arrastrarte Para aún Despierto Enterrarte Los zombies De Ulferkan La masa de muertos Vivientes Que vaga Entre las murallas De la ciudad Supera por mucho En número A los vivos De Ulferkan Empapados Por la magia Que se derrama Del nadir de Sihis Los terrenos De fosas comunes De los jardines De cadáveres Han engendrado Una malevolencia Consciente Y siniestra Estos lugares Impíos Se han despertado Cada raíz Rama Y lápida Quebrada Parte De un todo Horripilante Que ansía Nuevas almas De forma constante Los tambaleantes Zombies Que brotan De los cementerios Sobrepoblados Arañan a los vivos Con dedos Enmohecidos Mientras las raíces Nudosas Que perforan Su carne Tratan de empalar A cualquiera Tan necio Como para acercarse Demasiado Las ratas Cadáveres Las ratas De Ulferkan Son un peligro Constante Para cualquier mortal Que ponga Un pie En la ciudad Estos horrores Putrefactos Se han dado Tal atracón De carne mohosa Y maldita Que han quedado Imbuidas Por las energías De la muerte Sus ojos Brillan Con la luz Bruja Y la carne Se desprende De sus huesos Amarillentos Se han apropiado De las cloacas De la ciudad Y salen de noche Por millares Colándose En cementerios O granjas De sangre En busca De cadáveres Los rumores Dicen Que en los niveles Más oscuros De Ulferkan Vagan Las ratas Cadavéricas Del tamaño De caballos Llenándose Las fauces Babeantes De vísceras Podridas Y carroña Enjambres De murciélago Negros Rodean Las torres De Ulferkan Atraídas Por el olor De la carroña Y la asfixiante Aura De la magia De muerte Estos horrores Chillones De narices Amplias Descienden En busca De sangre Fresca Barriendo En manada Los callejones Intrincados Muchos ciudadanos De la ciudad Maldita Han quedado Abrumados Por estos ataques Súbidos Despedazados Por docenas De colmillos Su sangre Varskir Su carne Se abre Se abre Sus huesos Depredadora De la ciudad Acechan A una víctima Con paciencia A veces Durante horas Antes de dejar Caer sobre ella Un frenesí De garras Y dientes Y esto es todo Por ahora Este es el lado De los malos El lado De los vampiros Luego está el trasfondo De los héroes Pero ya lo haremos Más adelante Ahora me quería centrar En el lado vampírico De las fuerzas De Ulfercarn Si os ha gustado Darle al like Por fin Ahora mismo Así Ahora mismo Un like Que esto ayuda Un montón Para que el canal Suba Y más Gente pueda conocer El trasfondo De este juego Que cada vez va a más Muchas gracias chicos Espero que os haya gustado Huye de otra Y ve a esconderte Y reza Que no llegue a cogerte Darte las manos Y arrastrarte Para aún Cuando estés despierto Enterrarte Darte las manos Darte las manos Y arrastrarte Que no llegue a cogerte Y arrastrarte Que no llegue a cogerte